¿Qué tal, profesor del Castillo? Bueno, ¿qué tal, profesor del Castillo? Pues bien, bien, bien. Aquí asumiendo una nueva etapa de la vida, distinta de la docencia. Pero bien. ¿Alguna relación habrá, no? Entre la docencia y acercarse a la política? Porque la política está en la docencia también. Bueno, pues sí, yo creo que en política toca hacer muchísima pedagogía y la docencia, pues, también entiendo yo que es una forma de hacer política, ¿no? La política no se queda reducida solo al ámbito de los partidos. En la vida estás haciendo política continuamente. Eres profesor de informática. De informática. Aprovechamos para decir el papel que están teniendo, por ejemplo, las redes sociales en esta nueva manera de hacer campaña. ¿Los tiempos de estos últimos? Bueno, pues sí, yo creo que las redes sociales bien usadas, pues, son una herramienta importante para acercarse a la gente que antes tenía más difícil preguntar a los candidatos, candidatas, propicia reducir la distancia que hay entre representantes y representados. También añade mucha más horizontalidad a las relaciones. Yo creo que es algo que se debe de poner en valor en la política. Porque permite conocer más el sentimiento de la gente, lo que la gente quiere y, como no, hay que hacer gobierno para ir con la gente. Es una herramienta a tener en cuenta. Hay mucho video friki también que aparece en las comunidades electorales. No estaremos haciendo uno de esos, ¿no? Bueno, esperemos que no. Esperemos que esto sirva simplemente para que la gente que nos ve conozca el perfil de las personas que se presentan en la lista que tiene Izquierda Unida. Porque yo creo que es una lista compuesta por personas que tienen mucha riqueza humana y que tienen mucho que aportar a la sociedad. Bueno, pues, ¿cuál es tu papel en la campaña? Además de, ya hemos hablado de que eres profe, pero también has estado siempre muy implicado con problemas sociales y muy apegado también a la ciudadanía de Córdoba. Bueno, sí. Yo, la verdad que antes decíamos que la política era algo que no se circunscribe solo al mundo de los partidos, ¿no? Yo creo que llevo haciendo política pues casi toda mi vida. Desde el día que decidí que yo me regalaba y que quería luchar por un mundo diferente, por un mundo más justo, por un mundo con otras reglas y no que no estuvieran a favor de la gente que tiene más dinero y tal. A partir de la crisis tan gorda que estamos teniendo, pues que es algo que no tiene precedentes, pues decidí dar el salto a la lucha también desde un partido político para complementar la lucha que ella hacía desde lo social, que ya te digo que también es una lucha política. Porque quiero complementar el trabajo ese. No es sustituir, es complementar. Porque creo que tenemos que aspirar a gobernar ayuntamientos, a gobernar comunidades, a gobernar el país, a conquistar el país para la gente. En este caso, tenemos que recuperar Córdoba para la gente, para los que sufren, para la mayoría social que hoy el gobierno de Nieto pues le está... se la ha quitado. No es neutral y está gobernando para unos pocos que no son la mayoría social. que ya no son la mayoría de los que sufren. Muchas gracias. Gracias.